yo sé que tú estás esperando este momento yo también familia familia llegó el momento más esperado de la noche empezó este tu espacio el giroscopio y hoy hoy dios ha permitido que tengamos un maravilloso y ultra tema saben de qué vamos a hablar no sabe por qué no lo he dicho pero ya lo voy a decir familia maría modelo de vida no de qué modelo del cristiano tampoco no te apures que familia empezó este espacio el giroscopio así que no te muevas que vamos a arrancar ahora el giroscopio el programa de crecimiento en la fe con temas de interés para usted y para usted palabras de vida que alegran el corazón con música entrevista testimonio y oración contenidos positivos constructivo y divertido esto es para los grandes también para los chiquitos si está vacío te va lleno de gozo sean bienvenidos todos al giroscopio giroscopio eso como manda oye me tenemos gente preparada que viven desde los minas que son los mejores aplaudiendo gente dura no chercha no guiri guiris familia dios ha permitido que como hermanos en cristo podamos seguir creciendo en la fe y para seguir creciendo en este proyecto de vida que todos lo que les hemos dicho que sí a dios vamos a seguir creciendo capacitándonos en base a esos temita que dios permite que demos y compartamos aquí en el giroscopio hoy nos acompaña gente de la buena gente que quiero mucho y desde la otra galaxia viene una querida hermana nuestra sor marta quien va a compartir el tema de este día maría modelo de vida manita bienvenida ponga cinco hay para carmemos diez bendiciones para usted manita de una vez arrancamos porque maría puede ser un modelo a seguir dentro de los cristianos o de la vida de un cristiano bueno para mí maría es un modelo a seguir porque fue la primera en decir sí a dios en colaborar en su plan de salvación maría no dudó en decir sí a la llamada de dios de que se hiciera su voluntad y aceptó aún siendo una muchacha joven sí que se le dificulta a uno claro a uno como joven se se no dificulta y ella lo hizo en su juventud en su juventud y ciertamente este tema de maría modelo de vida para mí es un tema muy importante porque maría en mi vida y mi experiencia vocacional y personal también es mi modelo a seguir maría desde pequeña yo he sido muy devota y gracias a su hijo jesús me llamó a una congregación que también lleva su nombre bajo el título de hermanas hijas de la alta gracia justamente dios permite que que entres a una familia donde 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 son hijas y oye 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 como de la alta gracia o sea no de la virgen de alta gracia de higüey alta gracia de la máxima gracia de dios claro y ciertamente nosotros este es nuestro objetivo colocar bajo su manto toda nuestra vida consagrada ella es nuestro modelo a seguir y tratamos de de vivir nuestra experiencia de fe desde la vida de maría desde esta obediencia que ella aceptó la voluntad de dios maría siempre dijo que sí al plan de dios y siempre estuvo buscando su voluntad y haciendo lo que le pedía nuestro padre dios amén regularmente hay mujeres que dentro de de los personajes que dio ha permitido en la en la historia en muchas mujeres toman como patrón a a zara a fulanita a fulanita y a veces no es tan usual decir quisiera comportarme como lo hizo maría no sé si lo que hizo maría fue más difícil de la cuenta no sé si lo de maría fue algo extraordinario lo fue para el que conoce para el que ha decidido ver un poquito más allá si fue algo extraordinario pero no es usual que que un cristiano la tome como patrón no es usual no es usual pero manita nosotros tenemos un videito vamos a ver el videito usted que está ahí no se mueva entonces veamos el videito vamos a ver que que nos traen por ahí cuántos años tienes tal vez te estás olvidando de los meses que estuviste en el seno de tu madre es que la vida empieza desde el momento de la concepción respetemos el derecho a la vida digno al aborto gracias arrancamos con este videito porque es una de las características con las cuales yo puedo ver a maría enaltecerla ella dijo sí a la vida desde el momento de la concepción desde el momento en el que recibió ese llamado por parte de nuestro Dios en su juventud y cuestionó al ángel tú estás seguro que eso va a pasar cómo cómo si yo no he visto varón alguno se acuestiona pero luego papá Dios revela hay un proceso de de saber discernir y poder escuchar la voz de Dios en medio de todo y si se da el proceso de que ella dice sí a la vida también que cosas usted podría decirnos a nosotros que con las cuales usted se identifica de maría como modelo en la vida de un cristiano con qué cosas usted se identifica de la vida de maría me identifico con maría en su vida de humildad de sencillez de mujer del pueblo no la veo a maría como una mujer por allá allá en el cielo sino esa maría de la vida cotidiana que aprendo de ella cada día al estudiar la palabra al llevarla en mi oración voy aprendiendo que María fue una mujer que siempre estuvo en escucha a la a la voluntad de Dios aprendo de María cada día su vida de oración para mí como modelo y experiencia de vida la vida de oración de María mi madre eso es lo que me me llama la atención su sencillez su humildad su obediencia al plan de Dios y su vida de oración estar siempre abierta a la voluntad de Dios amén hermanita hermanita Marta María es una de las personas de la cual se habla menos en la Biblia ¿verdad? se habla más se habla mucho de Pablo se habla mucho de Pedro se habla mucho de tú hasta hasta el Rey David tiene una historia larguísima pero de María hay pocas cosas pero entonces yo en lo personal soy hijo y digo conchale pero María pasó muchas cosas no sean redactadas dentro del libro de la Biblia pero tenemos que entender que María pasó dolores no lo dice en la Biblia ahora pasó dolores María dio a luz a un niño en un establo en en medio de animales y la que es mujer que está viendo este espacio ahora sabe y entiende que cuando una mujer alumbra da luz o sea está arriesgando su vida o sea pudo haber muerto en este proceso porque tampoco tenía tenía un doctor tenía un médico al lado o sea hubo un proceso que aunque no lo diga la las sagradas escrituras pasó pasó o sea dentro de las cualidades de María como modelo de la vida de un cristiano está el ser fuerte el hacer silencio o sea tampoco sale María estaba propagando que ella superó ese asuntico y parió en un establo y está viva o sea tampoco se propaga nada de esto pero María pasó por todas estas cosas Jesús fue joven fue adolescente igual que nosotros donde cada joven llega una etapa donde no quiere donde no quiere ni siquiera compartir con su mamá María aguantó todo eso aunque no lo diga la Biblia sabemos y entendemos que las cosas son así que otras cosas o que otra cualidad de hermana de María es aplicada a su vida o sea la ayuda a usted a crecer como cristiana me ayuda en mi vida de religiosa como consagrada su abandono a la voluntad del padre en todo el recorrido toda mi experiencia en la vida consagrada me ayuda mucho esto estar abandonada a la voluntad del padre de Jesús a lo que él quiera a ir donde me mande a dejar mi propio querer mi propia fuerza y abandonarme en sus manos esto me ayuda mucho de María y es como mi fuerte tanto en la vida pastoral como en la vida de oración y en el trabajo comunitario en el trabajo también ya laboral porque nosotras no solamente es oración y pastoral sino que también trabajamos en obra de bien social en lo laboral y me ayuda esto a abandonarme porque muchas veces el tener que hacer cambios en nuestra vida tanto de comunidad como de misión nos lleva a tener que abandonarnos porque lo novedoso lo que es nuevo muchas veces le da uno miedo temor nos da miedo nos da miedo y si no nos abandonamos a su voluntad si no confiamos en Dios muchas veces pues podemos vacilar es así familia nosotros vamos a una pequeñita pausa miren donde vamos y como vamos un testimonio real y vivido de como se puede vivir teniendo a María como modelo en la vida de un cristiano familia no se muevan que seguimos en este nuestro espacio el giroscopio y al retorno recibimos llamadas tenemos más invitados que van a desglosar este tema vamos a hablar de no al aborto si a la vida así que no se muevan que tenemos mucho 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 de que hablar en este tu espacio el giroscopio de no al aborto es pedoscopio de no al aborto de no al aborto de no al aborto